buenas tardes a todos bienvenidos a esta videoconferencia enfocada a la actividad de evaluación continua la número 2 y el control que son las actividades 5 y 6 ante todo pues desearos que estéis todos bien así como vuestras familias pues bien con respecto a las actividades de aprendizaje ya hemos ya estamos en la segunda una actividad pues también muy sencilla así que os recomiendo a todos participar como decía tenemos abierto el segundo control que pertenece a las unidades de la 4 a la 6 como el anterior control pues podéis encontrar preguntas de emparejamiento de verdadero falso de botones de acción para elegir una de casillas de verificación para elegir varias horas o rellenar con textos cortos o hacer pequeños cálculos la actividad de evaluación continua recordamos que construye el 20% de lo que es la evaluación es una actividad larga por eso siempre os recomiendo que no no la dejéis para el final pues bien antes que comiencen a hacer ninguna actividad recordamos un poco el formato de nuestras actividades pues bien hay una primera página con una portada nombre y apellido la fecha de realización vale el nombre de la actividad ejercicio propuesto de la 4 a la 6 y a partir de esa segunda hoja para cada uno de los problemas pues el enunciado del problema los datos extraídos y la solución y explicación del problema o sea una explicación con los procedimientos que habéis usado para este problema y recuerden por favor el formulario vale recuerden que el formulario es un documento importante que yo siempre recomiendo hacer según vayan avanzando en el estudio de las unidades para que cuando lleguen a la actividad de evaluación continua pues bueno ya ya lo tengan hecho y además ya lo conozcan ya sepan trabajar con él habituados a él bien en esta actividad vamos a tener cuatro problemas el primer problema es este que tenemos aquí el pertenece a la unidad didáctica número 4 errores típicos en este problema pues fijarse que las unidades están en pies se los pido en el sistema internacional o sea tienen que pasar las unidades al principio al final como ustedes quieran y tener cuidado con la representación vectorial de lo que son las aceleraciones vale segundo problema es un problema pues de centro de gravedad o sea le damos el diámetro exterior de la polea y la sección transversal del de lo que es el borde y necesitamos determinar la masa y el peso entonces fíjate como dato tienen la densidad por lo tanto a partir de esa densidad van a poder tener el volumen bien analizar un poco que cuáles cuáles y además de lo que hemos estudiado en el centro de gravedad pues tiene que ver con ese volumen y a partir de ahí vais a poder sacar fácilmente el problema el tercer problema es un poco más complejo pero tampoco tanto y vamos a determinar lo que es el momento de inercia de esta pieza que tenemos aquí aquí fijaros también que vamos a tener todas las unidades de lo que es la placa están en milímetros así que tener mucho cuidado vale la densidad está en kilogramos metros cúbicos así que trabajar con una sola unidad fijarse que se lo estamos pidiendo respecto al centro de coordenadas o sea respecto al 0 0 0 en el x y z o sea que tener mucho cuidado a la hora de ir aplicando las diferentes reglas con respecto a este punto y la pieza es esta que tenemos aquí como veis este círculo ese ese círculo ese pequeño disco que tenemos ahí pues es es sería un área negativa o sea tenerla 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 en cuenta tenerla presente y tener cuidado también con los momentos de inercia que aplicáis vale o sea los momentos de inercia que tenéis sabe que estoy jugando en el libro que tenéis en la página en la tabla 6.2 de la página 154 obviamente no es lo mismo el momento de inercia de un paralel epípedo vale que de una lámina delgada que es por ejemplo el caso que tenéis aquí y en el último problema tenéis que calcular también el momento de inercia y el y el y el radio de giro pero fijaros unidades están en centímetros es una figura plana vale por lo tanto no tiene que ver con el con el problema anterior y se lo estoy pidiendo con respecto al eje o x vale siempre insisten aquí en este problema en calcularlo con respecto a los dos ejes pues bien se lo estoy pidiendo solamente con respecto a un solo eje la calificación para estas para esta as pues el problema uno vale dos puntos el problema dos dos puntos el problema tres que es el más complicado vale tres puntos el problema cuatro es un punto y el formulario y la presentación un punto pues bien en esta actividad también tenéis un problema extra un problema no es no es extremadamente complicado y lo complicado está que tenéis que demostrarlo o sea tenéis que hallar el momento de inercia de esta figura centroidal y además de mostrarlo o sea lo tenéis que demostrar ya sea con con autocad o con cualquier otro programa que calcule propiedades físicas vale o sea puede también ser solid board en fin cualquier programa que calcule propiedades físicas de piezas planas o de sólidos en esta dirección de youtube está un vídeo que también lo tenéis vosotros en el aula vale donde explico cómo se calcula el centro de edad de edad y momento de inercia de figuras planas vale por si lo necesitáis de ayuda pues bien tenéis que demostrarlo o sea lo que se quiere es que los mismos datos los mismos resultados que que les dé de manera numérica a vosotros manualmente sean los mismos resultados que del programa vale o sea se trata de esto de mostrar que numéricamente da lo mismo que en el programa si les da diferente es que alguno de los dos está mal o los dos están mal vale entonces tendrían que revisarlo entonces por eso como veis es una actividad pues que que ocupa bastante tiempo no la dejéis para el final vale y si queréis obtener 0.5 puntos extras pues aquí tenéis pues esta actividad para para lograrlo pues muchas gracias a todos ya sabéis que cualquier pregunta que que tengan me pueden llamar en los horarios de tutoría o mandarme un email o con los foros de tutoría o como ustedes quieran hacerlo un saludo para todos y que sigamos todos bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!